Una más J.I.S.A.M. H.I.M. El Arquitecto Mírala como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Juego a ti prende en bandera La disco está reventada J.I.S.A.M. Un chumito pa' aquí Un chumito pa' allá No a la noche es así No paras de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Que me tiene crecí Con su flow sin igual Dime mano que tú quieres ahora Estás soltera Vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Eh, 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 eh Ay, que se siente caliente Eh, 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 eh Mírala como se siente Eh, 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 eh Ay, que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Venga a ti Venga en mi camela La disco está reventada Un chumito pa' ti Un chumito pa' allá No a la noche es así No para de bailar Una chica fácil A la hora de hablar Me tiene crecí Con su flow sin igual Dime mano ¿Qué tú quieres ahora? Estás soltera Vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Eh, eh, eh Ay, que se siente caliente Eh, eh, eh Mírala como se siente Ay, que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Venga, te prende en candela La disco está a reventar La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Venga, te prende en candela La disco está a reventar